Justicia restaurativa, una alternativa diferente que el acudir a los tribunales. ¿Ha experimentado conflictos, daños o delitos en Vermont? ¿Consiguió lo que necesitaba? Existe un sistema en Vermont que es diferente de los tribunales para ayudar a los miembros de nuestra comunidad a obtener lo que necesitan si han sido lastimados o incluso si fueron responsables de lastimar a otros. Este sistema se llama justicia restaurativa. Por lo general, el sistema estadounidense utiliza el castigo como respuesta al delito. La justicia restaurativa no lo hace. Considera que todos los que han sido afectados por el crimen necesitan tener voz sobre lo que sucederá a continuación. En Vermont, hay 23 centros que cubren los 14 condados que utilizan la justicia restaurativa para ayudar a quienes han resultado heridos o han herido a otros. Siempre harán todo lo posible para asegurarse de que todos los miembros de la comunidad tengan los servicios de interpretación, incluido lenguaje de señas americano, conocido por sus siglas en inglés como ASL, y cualquier otro servicio que necesiten para que se sientan bien respaldados por los centros. La justicia restaurativa se trata de sanar y reconstruir la comunidad. Cuando alguien ha violado la ley, la policía, la Fiscalía del Estado y los tribunales pueden optar por enviar ciertos casos al sistema de justicia restaurativa en lugar del sistema judicial. Es posible que escuche diferentes palabras para describir estos centros, como centros de justicia comunitario, tribunales alternativos, centros de justicia restaurativa, entre otros. También es posible que escuche nombres de programas como desvío, precarga, paneles reparadores o justicia paralela. Cada uno de estos centros funciona de una manera un poco diferente, pero todos comparten valores comunes que incluyen dignidad, equidad, accesibilidad, responsabilidad y respeto por todos los involucrados. Si usted está involucrado en un caso que se envía a uno de los centros, se estarán comunicando con usted para explicarle cómo pueden trabajar juntos y para ver si a usted le gustaría participar. Es posible que no sepan qué idioma habla usted, por lo que si no comprende lo que le están diciendo, diga qué idioma habla para poder encontrar un intérprete adecuado para usted. Usted no tiene que ser parte de la justicia restaurativa si usted no lo desea. Es voluntario y confidencial. Nada de lo que se comparte con ellos se va a compartir con el sistema judicial o la policía. Recuerde, usted tiene derecho a un intérprete. Y usted también puede llevar a un amigo o a un familiar para que le apoye, pero esta persona no debe ser su intérprete. En todos los casos recibidos, ellos buscan brindar a quienes han causado daño la oportunidad de hacer las cosas bien y reparar las relaciones que han sido dañadas. Si hace todo lo que usted acordó hacer, se le informará al tribunal que el caso está cerrado y que no necesita hacer nada más. La justicia restaurativa no utiliza el castigo como lo hacen los tribunales y vale la pena aprender más sobre ella. Para obtener más información sobre los centros de justicia cercanos a usted, visite el sitio web del Centro de Justicia Comunitario de Vermont en www.vcjn.org y el sitio web de la Asociación de Desvío Judicial de Vermont y Servicios Previos al Juicio en www.vcjn.org Si tiene preguntas sobre la justicia restaurativa, puede llamar a Jill Evans al Centro de Justicia Comunitaria de EXES. El número es 802-876-6791 Recuerde que ellos están aquí para ayudarle y usted siempre será bienvenido.